¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Franca y estamos en un nuevo vídeo más de WEN. Hoy os traigo un mazo de vampiros, hoy toca el líder de los vampiros, pero antes quería deciros, me han pedido un favor y lo quiero hacer, que nuestro amigo de WENES y nuestro amigo de Sexual Team han creado una iniciativa para formar nuevos equipos, para que los jugadores que no tengan equipo y quieran tener puedan encontrar equipo y más cosas relacionadas con WENES, sobre todo con el tema de los equipos, que se llama Caer Moren Academia o algo así, Academia Caer Moren. Y me han dicho que os lo diga por aquí, por si a algunos os interesa formar parte de un equipo o crear un equipo o algo así, y aquí lo tenéis, ¿no? Solo tenéis que meteros por WENES en el Discord o preguntar por los comentarios o lo que sea y ya os ayudarán por si queréis, ¿vale? Vale, dicho esto, vamos a centrarnos ya con el vídeo de hoy y con la baraja. Llevamos un mazo de, como pone ahí, de full vampiros, no he querido innovar mucho, yo sé que Deathbluff, un líder muy versátil, lo han nerfeado. Cuando yo quería esta baraja, no estaba nerfeado, ahora sí que lo está. Y no sé cómo va a salir, porque no lo he probado mucho, pero tengo fe, ¿no? Tengo fe de que nuestras cartas y nuestra maldición carmesí nos carreglea la partida y ganemos la partida, ¿no? No sé cómo va a salir, espero que salga bien la baraja. Y nada, es full vampiro, vamos a comentar un poco las cartas por encima y ya está. Y eso, hemos metido todos los vampiros que he podido, a excepción de Cíclope. Y ya está, Cíclope creo que es el único de los vampiros que no tenemos. Y por eso he metido la maldición carmesí. Sé que es una carta que no se juega porque es un poco ineficiente, pero he querido traerla, ¿no? He querido traer lo que es el logo de Crimson Kurs, que esta carta es como la insignia. Es un poco mala, pero es la insignia. Y he querido traerla, ¿no? He querido traerla y probarla. Llevamos todos los vampiros que se puedan. Llevamos regis, no sé si son dos o tres regis o cuatro, no sé. Llevamos marciuncavención con death love. Tenemos país de las mil favores para buscar esto, que esto es como aquel que hice en otro finisher. Y tenemos otro death love más, tenemos muchos death love también. La forma esta para consumir, por eso he tenido que meter los cíclopes y eso. Hemos metido el profender este, como se diga, vampiro. Catacanvampiro, que este más o menos es el objetivo número uno para hacer combo con maldición kameshi. Tengo otro regis más, este es el mejor regis. Esta carta es una cartaza. ¿Por qué? No por el de tierra, porque un 4-4 por nueve recursos está muy bien. Ya se jugaba el cíclope, el unicornio este, con los combos del unicornio. Ya se jugaba porque hacía 4-4. Un 4 daño yo creo que es la medida perfecta para una carta. Por eso Vex también es muy buena. Aunque Vex la han nerfeado a 3-4. Y esta carta 4-4 y encima todo destierra, destierra es lo de menos, pero aún así es una cartaza. Tenemos Oriana. Nuestro motor, ¿no? Nuestro motor y a ver cómo sale. Tenemos Reina de la Noche, más sangrado. Gael, a ver si lo podemos sacar algo de Valú. Esta carta es descomplicada de sacar Valú, pero eso es tan barata. Pero aún así tiene buena pinta. Si lo combáis bien, tiene muy buena pinta. Tenemos cíclope, muy buena carta también. Sobre todo para el combo de Deathflap, por eso lo traigo. Tenemos Fleder para comernos algo y tal. Está bien. Tenemos Alpha, muy buena carta también. Ahí está. Son vampiros, he metido todos los vampiros. Esto es orgánico, pero cuenta con vampiros. Porque mete sangrado. Tenemos más sangrado. Garkhan, que se beneficia de los sangrados. Está bien. Vampiro. Este es vampiro y vampiro. La rata voladora esta, muy buena carta también. Muy interesante por cuatro recursos. Y la mía, porque necesitaba cuatro para rellenar la baraja. Como veis, tengo todo vampiro, por lo tanto esto va a salir muy bien. Y nada más, no quiero rellenarme mal, que la baraja es muy sencilla y vamos a ver las partidas. Bueno, tengo una Francesca, ¿no? Francesca, no creo que tenga esquilidad de Sky, no se suelen llevar. A ver si no lo jode. Vale, tenemos cardincón, carmesí. Esto, pero no puede sacar los cuatro de los sangrados, que no está mal. Esto, tenemos mucho de esto. Vamos a buscar algo de sangrado. Me voy a quitar esto por lo menos. Y uno de estos también me debería quitar. Bueno, esta ronda, yo ya sabéis que quiero ronda cuatro larga. Y ronda cuatro, ronda tres, perdón. Y aquí vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Seguramente jugaré cuatro mierdas y me iré. No te doy cuenta que tampoco tengo mucho combo bueno. Haré lo que pueda. Tiraré las cartas de mierda. Seguramente haré un pase rápido. Porque no me gusta la mano que tengo. Vale. Bueno, podemos meterlo el sangrado con balo con Garkain, este. No está mal. Me convence. Vamos a hacerlo así. Sí. La cosa es que deberíamos de esperar un turno más. Por el tema de que usamos esto. Hacemos seis daños y dejamos uno de vida para que Deathblast lo remate, ¿no? Lo suyo sería hacerlo con siete daños. Y darle un poco de balúe a Deathblast, que ahora está muy nerfeado. Ahora solo hace dos daños. O digo un daño, perdón. Ante haciado. Vale. Eso hay que matarlo, si o sí. Vamos a meter Regis ya. No hay más que pensarse. Y a ver lo que hacemos, ¿no? Porque esto quiero hacerlo. Y no sé cómo vamos a matar eso ahora mismo. Esto hace daño, ¿no? Sí. Vale. Podemos usar esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer eso. Hacemos cuatro daños y se queda con dos de vida. No, no me interesa. Y no sé si pasaré dentro, porque ya hemos dicho que no me gusta la mano que tenemos. Bueno. Vamos a hacer Fledder. Dominación no creo que tengamos nunca. Por lo tanto, sí que vamos a hacer Fledder. Bueno, es que Fledder es muy malo aquí. Podemos pasar también. Me gusta el pase. Es que no me gusta la mano que tenemos. Meto el pase aquí. Me rindo ya. Es que está haciendo mucho balúe a eso. Y no me interesa, ¿no? Seguramente haremos una ronda tres larga. No creo que Francesca no lo alargue. Y vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vale. Y no sé si entraré con esto incluso. Porque lo que tengo en mano es lo que menos me gusta. Según si no hace Dry Pass, si lo hace, pues ya veremos. Pero si no lo hace, ya veremos lo que hacemos también. Vale. Eso hay que matarlo, sí o sí. Por lo tanto, vamos a meterle los cuatro sangrados. O hacemos Fledder, como tenemos dominación. Está muy bien. Y lo rematamos con el I. También me gusta la idea. Lo rematamos con Death Fluff. Nos ponemos por delante y... Y ya está. Vamos a ver si forzamos el pase aquí. Y si no, pues incluso podremos jugar esto para ciclar. Ya que tenemos esto en mano. No nos hace falta nada más. Podemos quitarnos alguna carta de mierda. Seguramente una de estas. De hecho lo vamos a hacer. Me lo voy a quitar ya de encima. Tenemos tiempo de sobra. Lo ponemos aquí. Y nada. Nada. Podemos hacer... Es que esto es muy malo. O sea, esto ahora mismo se nos queda mal. Las cosas como son. Las cosas como son. Podemos incluso tirar... Vale, perfecto. No podemos pasar. Tenemos que jugar alguna carta. Vamos a tirar el Vampiro. Es lo que menos me gusta. Y ya está. Llevamos la ronda. Y tenemos ronda larga. Que es lo que quería. También tenemos buena mano. Eso es muy bueno. Me voy a quitar esto. Porque no tenemos mucho sangrado. Y me voy a quitar esto. Esto me voy a arriesgar. ¿Vale? Me voy a arriesgar a ver si... Entre unas cosas y otras podemos sacarle evalúes a esto. No hace falta que hagamos esto. Te doy cuenta que son 6 turnos. De maldición carmesí. Vamos a llenar la mesa primero un poco. Y luego ya usamos maldición carmesí para sacar más evalúes. Máximo evalúes. Recordad que Deathflash con su líder nos ayuda por el tema ese. Vale. Podríamos empezar tirando esto. Si no lo mata. Porque no lo mate. De momento lo vamos a dejar en el tablero. Es el mejor turno 1 que tenemos. Y vamos metiendo pamperos. Al fazake este. Y todo eso. También podemos aumentar Deathflash con Cíclope. Y ya cuando nos queden 6 cartas o 7. Pues tiro el líder. Vale, me gusta. Si tiene cadena la va a usar antes o después. Podemos meter sangrado. No sé. Vamos a hacer esto. Y si me mete cadena. Pues lo que hay. Aunque esto también está muy bien. Aunque con Bar esto y esto también me gusta. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a hacer también vampiro. Aunque esto es más interesante. Hacer Cíclope aquí. Yo creo que es más interesante. Aunque matemos. Es que no sé, tío. Creo que tenemos que hacer esto. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo sí o sí. No nos queda otra. Matamos el 5. Eso hay que matarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Y toca el turno de. Nos toca el turno ya de Marción Camercy. No hay que demorarlo más. Y nada. Ya esto tenemos alfa. Por lo tanto a este le sacamos más balúes. Y el único problema que veo es que a Orianna no lo hemos sacado buen balúe, ¿no? No lo hemos sacado bien. Pero bueno. Lo ponemos aquí. Pondremos sangrado. Pondremos ya sangrado. Y nada, vampiro y todo lo que podamos. Esto hace dos daños. Sangrado de dos. Vale. Quiero sacar el balúe a esto como sea. Por lo tanto, aunque pierda un sangrado. Vamos a ponerlo así. Y vamos a sacar el máximo balúe a Gael, ¿no? Y con esto, pues, vamos a intentar con el líder y alfa sacar un buen regis, ¿no? Me parece que tiene a Gleiss. Vale. Vamos a hacer en Gael. Que se nos queda bien. Y nada. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. A ver, esto hace dos daños. Aquí se quedaría con un punto. Es lo mejor que tenemos, yo creo. Vamos a usarlo así. Y vamos a usar el Deathlath. Por lo mejor que podamos. Pues no sé qué hacer aquí. Es que se queda muy mal. El regis haga lo que haga, ¿no? Por lo tanto, vamos a asegurar Deathlath. Por lo menos para sacar un punto. Y hacemos el regis aquí en el melee. Ya está. Sé que es un poco pobre. Pero es lo que hay. Y este tendrá a Gleiss ahora. Y nos ganará seguramente. No sé si le dará o no. Creo que sí. Sí, sí le da de sobra. GG. Se ha llevado la partida a él. Pero es que no hemos podido hacer nada. No ha matado el turno uno. No ha matado el turno uno. Aún así hemos luchado bien. Y nos ha gustado la partida. GG. Bueno, tengo un Skelly Game. A ver, Skelly Game, no sé yo. Si es bueno contra nosotros. Vale. Tenemos Deathlath. Esto, esto. Me voy a quitar algo barato. Me voy a quitar eso. Me voy a quitar esto. No, esto. Y esto. Vale, empezamos nosotros. Por lo tanto, es buen turno hacer este con... Con, no sé. Con Fledder, ¿no? Me gusta la idea. Vamos a hacerlo, de hecho. Empezamos fuerte ya. Me quito... Me voy a quitar también algún sangrado. Vamos a quitarnoslo ya. Y hacemos Fledder y... Y ya está. Ya tenemos bastante bien. Podemos hacer incluso esta carmesía ahora. Lo que pasa es que es nuestro finish ahí. No quiero. Podríamos hacer también Deathlath. Matamos todo esto. Sí, me gusta la idea. Vamos a hacer Deathlath. Vamos a hacer esto. No, no lo hacemos más. Porque hemos tenido más mala suerte que nada. Vamos a hacer Fledder. Vamos a hacer Fledder. Y nada. Vale. Vamos a hacer Reina de la Noche. Aquí. Me gusta la idea. Ahora hace Barco. Hacemos la mía. Vamos a hacer Garkin. Que está bastante bien. Hacemos el líder. Y usamos esto. Para hacer un poco de... De... De punto. Vale. Es un principio. Va a morir. Por lo tanto. Podemos... O pasar aquí. O jugar un sangrado más. Pero es que vamos a pasar pronto. Vamos a pasar ya aquí. Yo creo que es buen pase. Así se equivoca. Calculando mal el... Los... Los motores estos. Son dos. Es un punto más por turno. Él. Por lo tanto. Le saco... Cuatro. Con eso no le vale. Tiene que adaptar al líder. No le vale. Lo sabía que no le valía. Ah, pues sí, sí. Sí que le vale. El tío la había calculado bien. Sobre todo por el robote. Y nada. A quitarnos mierda, ¿no? Vamos a quitarnos una de estas. Esto también fuera. Y... Perdón. Tiraré la mía. No, cíclo. Pero dadle cuenta que esto no lo voy a querer tirar. Vale. Y ya pues a jugar... Nuestro combo. Y no nos queda otra. A ser suficiente o no. Esto puede ser que esté bien. Me voy a quitar esto. La mierda está bien. Y esto. Vale. Empezamos con lo que hay que empezar. A ver si nos preparamos una medra buena. Es una medra buena, pero... No me ha terminado de convencer, ¿eh? No me ha terminado de llamar la atención esta jugada. Ha tenido suerte él. Vale. Yo creo que es un buen turno de Rege. Aunque podríamos matar esto aquí. Aquí. Y luego hacer el líder con esto. A mí me gusta. Y nada. A buscarnos la vida, ¿no? Vale. Vale. Son cinco turnos. Un, dos... Ya nos quedan un par de turnos. Vamos a hacer esto. Y nada. Vamos a ver, sí. Voy a intentar con Barre. Voy a intentar con Barre. Y con esto. Para sacarle algo de valor. Y poco más, la verdad. Poco más. Yo creo que habíamos jugado bastante bien. Pasa la situación que teníamos. Y nada. Vamos a ver. Vale. Hay que jugar esto sí o sí. Y nada. Turno ya de nuestro amigo. Maldición Karmesí. Toma maldición Karmesí. Se nos queda un... Un Gael medio decente. Podemos pegar aquí con el líder. Y con Gael rematar. Yo creo que sí. Que es la mejor jugada. Porque a Olaf no lo voy a oler. Aunque podríamos... Alpha. Bueno, está bien Alpha. Pegamos aquí. Sí, vamos a hacer Alpha de momento. Se nos queda un buen Regis aquí en esta línea. A ver si podemos hacer un Olaf bueno con Gael. Vale. Nada. No lo podemos hacer. Vamos a meterle Banis a eso. Vale. Bueno. Yo creo que se nos queda un buen Regis. Podemos matar eso. Incluso podríamos matar a... Con Gels. No, con Gels no. Son uno. Son tres. Cuatro. No, no lo matamos, tío. No, esto está perdísimo. Esta partida está perdísima. Está perdísima. No podemos hacer mucho. Pues nada, allí se lleva la partida a él. Ya estáis viendo que esta baraja no es muy buena. Sé que... Quería traer vampiros. Pero no esperaba que... Que fuera tan malo Deathslash. Después del nerf. Eso es horrible. Y en esta baraja más todavía. Es que la gente ya sabe cómo juegan las cosas. Y nada. Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos jugado bien. Pero es que la baraja es muy mala. La baraja de los vampiros. Como se le inventaron. No es factible. Pues nada más. Ya he visto que... La baraja aún no es muy buena. Desde que han nerfeado a Deathslash. La han matado. Es que este líder estaba pensado para esta baraja. Lo que pasa que... Este líder es muy bueno. De por sí. Y con esta baraja. Ya era... Era un líder decente. Porque... Con este líder actual. Esta baraja no sirve. Y el nerf ha condenado esta baraja. Ya se han cargado el arquetipo de los vampiros. No creo que sea algo jugable. Si se juega algo es tipo combo. O sea, utilizar... Deathslash. Este de los consumir. De alguna manera. Y tal. Pero ahora mismo. Como está este líder. No lo veo factible. Para este... Por lo menos para este arquetipo. Estamos hablando de este arquetipo. En otros no lo sé. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si me gustaría dejarme que me guste. Cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.